La mayor felicidad de tener Ciamor El Forno es haber conseguido un producto reconocido por la gente en general, por motivos buenos, calidad, diferenciación. La pizzería se creó en 2010. Si tuviera que dar a conocer mi producto y lucirme con una persona, haría la pizza básica, la marguerita, simple, perfecta. Salsa de tomate, mozzarella, fior di latte, un poquito de parmesano, albahaca, un chorrito de aceite de oliva y listo. Con eso no falla nunca. Tenemos gente de mucho tiempo trabajando con nosotros. Y bueno, creo que eso es lo que hace grande a una pequeña pizzería. ¡Gracias!